¿Por qué crees que está gordito? Tiene mucho sentido ¿Dónde están? Eres un desastre, Steven Sé que tenía ocho Oye, Steven ¿Has visto un fragmento de Gema por ahí? Es muy importante ¿No? ¿Has visto mis pantalones? También son muy importantes En serio, Steven Estos fragmentos tienen una poderosa conciencia parcial Que ha sido usada por las Crystal Gems A lo largo de la historia Con la finalidad de crear Tampoco estaban en la conci... Gina, bajo la cama No, espera, también... Hombre, pero medio cuando una mujer le habla Él los busqué ahí Y entonces Perla entró ¡Perla! Cielos Me está explicando algo Pero... No puedo escuchar la hora Me perdería Igual que mis pantalones Y ahí solo respondes Ajá No, ya vemos Humble Después de esto va mucho Puede volverse un monstruo ¡Ah, ya! Ok, ok, ok Eso respondes ¡Ja, ja, 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 ja! Por eso es muy importante evitar que entre con ningún tipo de atuendo Si llegas a verla, tráemela enseguida Buscaré en la ciudad Se juntó con el pantalón ¿Mis pantalones? Los seguiré buscando aquí ¡Eso no es normal! ¡Vamos! ¡Solíamos ser amigos! ¡Líbamos juntos a todas partes! ¡Ya los tengo pantalones! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo llevo los pantalones en esta relación ¿Por qué hicieron eso? ¡Factos, ah! ¡Factos! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es... ¡Es un cristal! ¿Será el fragmento que busca Perla? ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Se la llevaré a Perla! Pero... ¡Oye, Perla! ¡Perla! ¡Debe estar buscando mis pantalones! ¡Ey! ¡Qué chérez esos zapatitos para la lluvia! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, que no se me va a ayudar! ¡Ayúdame, que no se me va a ayudar! ¡No soy comida! ¡Ah! ¡Y tu cabeza, Fraybo! ¡Para formar parte de la familia Fraybo! ¡Debes vender papas fritas! ¡Y ser mi hijo, que ya lo... Ok, no era una gorra, era su pelo para arriba. ¡No eres! ¡Así que... ¡Llevas medio camino andado! ¡Sigue adelante, Fraybo! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Hola, pidi! Cuando le dije a papá que quería formar parte del negocio familiar, no me refería a estar mentido en este sudado y viejo disfraz. Las cosas eran diferentes, Steven. Antes solo pensaba en subir... ¡Gracias a Alejandro! ...el caballito de... Por ahora, bastante entretenido, ¿eh? Bastante entretenido. ...del salón de juegos hasta quedar mareado. ¡Oye, Fraybo! ¡Eres gracioso! Quisiera encontrar la forma de que el traje hiciera su trabajo, Sammy, adentro. No le digas a... ¡Qué conveniente! ¡Tal vez la hay, pidi! ¡Tal vez la hay! La era pregunta por qué. ¡Espera! ¡Tengo otra idea! ¡Largo! ¡Largo! ¡Cielos! ¡Alto! ¡Es increíble! ¡Levántate! ¡Pero no puede caminar! ¡Largo! ¡Largo! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Eso es buen trabajo, hijo! ¡A eso me refería, Fribo! ¡Ja, ja! ¡Sigue así! ¡Oye! ¡Soy libre! ¿Tienes el empleo, Fribo? ¡Sacude esos cinco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Muy bien! ¡Ya basta! ¡Quiero bajarme! ¡Mmm! ¡Ahora haz que todos coman papas fritas! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos al salón de juegos! Amigo, voy a obligar a la gente a comer papas fritas, ¿ah? ¡Oh! Este caballito marino me hacía muy feliz. Ahora solo me da tortícolis. Amigo, estás muy joven para tener tortícolis en la concha de tu madre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Siento que no tiene sentido. ¿Entiendes lo que digo? ¡Ja, ja, ja! ¡Siento cosquillas por todas partes! ¡Ja, ja, ja! Lo entenderás cuando tengas un empleo. ¡Yo tengo un empleo! ¡Protejo a la humanidad de monstruos y cosas mágicas! ¿Un empleo de verdad? ¿Dónde te paguen? ¡Me pagan con enormes sonrisas de agradecimiento! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu amigo es el practicante, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! No veo a nadie sonriendo. Tomas un empleo para comprar una casa, criar hijos o impresionar a tu padre. Trabajas muy duro, ¿y qué recibes a cambio? ¿Enormes sonrisas? ¡No! Recibes dinero. Dinero que no puede comprar lo que te quita el empleo. Amigo, muy reflexivo, ¿ah? Pobrecito, demasiado reflexivo. Ni subiéndote a todos los caballitos de mar del mundo. ¡Vaya! Por eso trabaja en lo que les guste, muchachos. ¡Eso viene de nuestra tienda! ¿Y la mochila hamburguesa? No le dijimos que hiciera eso. ¿O sí le dijimos? Ah, ya, ok. Le está haciendo bukake de papas a toda la gente. ¡Ay, no! ¡Alto! No me gustan las papas fritas. ¿Por qué no me dese? ¡No lo sé! ¿Por qué todos están gritando? ¡Ah! ¡Ay, ya entiendo! ¡Te presioné demasiado! ¿Ahora se entiende, culero de mierda? Ok, 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 ok. ¡Ay, pensé que querías ser tan bueno como los otros Fryman! ¡Eres muy fuerte para haber llegado hasta donde llegaste! ¡Ah! ¡La verdad es que eres un valioso miembro de la corporación de los hermanos Fryman y sus afiliados! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡No! ¡Te convertiría en puré! ¡Pero! ¡Qué buenas barras, huevón! Lo del puré A. ¡Súper barras! ¿Qué vas a hacer? ¡Mi trabajo! ¡Steven! ¿Pusiste mi fragmento de gema perdido en ese traje? No, simplemente se cayó sobre él y cosas que pasan y suceden, no es mi culpa. ¡Ey! ¿No oíste lo que dije sobre las armaduras vivientes de infantería y todo el peligro que significaba eso? ¡No! ¡No! ¡Le puso mi tierra! ¡Omití la cinemática, perdóname! ¡Ya nadie se ve los tutoriales! ¡Verla! ¡Estoy cubierta de ketchup! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver los fragmentos! ¡Claro! ¿Qué? ¿Steven? ¡Papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vete! ¡Bibi! ¡Eres horrible! ¡Te odio! ¡Siempre te odié! ¡Espera! ¿Siempre odiaste a Fribo? ¡Oh! Ah bueno, todavía no se han transformado en lo demás Y por ende si les hace caso Ok, 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 ok No quería hacer esto, pero no me dejas elección Calzoncillos, ataque Steven, ¿estás bien? Sí Estoy bien Sabía que mis calzoncillos Lo derrotarían Ah, iban a hacer la fecha de fuego Así es su pelo, pues Antes era chévere, Fraigo Antes era chévere Grandoy Contaminemos nuestro medio ambiente Vamos Ay, sigue calado ¿Por qué? Un frayman Amigo, no planeé emitir ningún tipo de comentario Procedemos a ver el siguiente video Pero antes de ello Voy a hacer pipí